Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro sistema de logueo y bueno, en el video anterior habíamos conectado nuestra aplicación a Redux, ¿sí? Y también habíamos instalado esta herramienta que nos va a permitir ver nuestro estado y pues ver también lo que está sucediendo, ¿vale? Bueno, esto es lo que actualmente tenemos y tenemos Sign In y también tenemos Sign Up. En esta ocasión lo que vamos a hacer es bastante sencillo, vamos simplemente a estilizar esto, vamos a crear estos dos formularios y vamos a estilizarlos un poco y para eso vamos a usar este paquete que se llama ANTA Design y bueno, entonces vamos a comenzar a instalar otro paquete, npm-i-a-ntd, ¿sí? Aquí, pues, podemos, seguramente aquí en Get Started, nos puede, vamos a ver cómo es aquí, para real, npm-install-a-ntd como acabo de hacerlo aquí y bueno, aquí dice que tengo que hacer esto manualmente, que es importar este estilo, como que para que carguen, para terminar de cargar, por decir así, completamente los estilos y eso debe ser acá nuestro index.js, ¿vale? Y hasta ahí, pues, todo debe seguir y bueno, aquí ya de hecho, ya vimos como la letra inmediatamente cambió un poco, listo, ahora, entonces vamos a hacer unos cambios, primero que todo, este strict mode no lo vamos a usar, ahora, eh, aparte, vamos a comenzar a importar algunos paquetes de npm-i-a-ntd, como el layout, bueno, pero vamos a hacer el front para que nos traiga npm-i-a-ntd, y vamos a importar el layout. layout, y layout, tiene el container, que nos va a servir, content, y aquí es donde vamos a encapsular, pues, todos los, todos los componentes que tengamos, ¿sí? Por lo menos los que vamos a estar haciendo, o vamos a estar manejando a través del enrutado, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer un div aquí, div normal, eh, y vamos a encapsular todo esto acá, ¿vale? Y aquí, dentro de, bueno, aquí podemos poner nuestro content, dentro, dentro del div, ¿vale? Y, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque acá vamos a poner un header, ¿sí? Eh, como que, algo muy simple, ¿sí? Para no, para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a crear un nuevo componente que se llame header, eh, y obviamente va a tener nuestro archivo index.js y, eh, rcc para crearnos un, un componente de react de tipo clase, vamos a ponerle header, ¿sí? Y ahora, eh, vamos a importar, eh, page header from ant. Se llama page header, ¿sí? Efectivamente. Y este page header vamos a buscarlo acá en los componentes para que vean cómo es. Es simplemente un header bastante básico, ¿sí? Eh, aquí está page header, ¿sí? Es algo como esto, ¿sí? Es como un título con un subtítulo ahí. Entonces vamos a usarlo. Y miren cómo se, cómo se usa. Él recibe algunas propiedades, como, bueno, estos dos no los vamos a pasar, pero el título, el título y el subtítulo sí lo vamos a pasar, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Y vamos a retornar enseguida al page header. Y esto, como ya le dije, no va a ir. Y vamos a ponerle aquí, eh, Login System. El subtítulo, eh, De hecho no vamos a ponerse el título, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Eh, bueno, como estamos usando es por default class, pues, obviamente podemos importarlo con el nombre que queramos acá y vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a import, import, eh, header from, está dentro de components, slash, header. Eh, bueno, hay que ordenarlo. Esto debería ir, en teoría, acá. Eh, listo. Y ahora, pues, la idea es que header esté por acá. Bueno, obviamente, como no vamos a hacer nada, se puede hacer de la siguiente forma, y listo. Creo que ahí deberíamos tener, bueno, ahí tenemos nuestro header, como les estaba diciendo, y esto se va a mostrar en toda la aplicación, ¿sí? No solo en sign in, sign up, también. Y, bueno, ahora, eh, necesitamos, eh, ya comenzar a hacer nuestros, eh, nuestros formularios, sí, sign in y sign up, ¿vale? Eh, entonces, vamos a proceder con eso. Aquí en sign in, vamos a crear un formulario, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se crean los formularios, los formularios con ANT Design. Eh, aquí tenemos form, 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 aquí está. Eh, listo. Mira, de hecho, este formulario no sirve mucho porque, recordemos de que, esto va a ser simplemente un sistema de alojo bastante básico, entonces, eh, el formulario, el input, eh, y el button, sí, queda perfecto. Aparte, vamos también, a traernos row. Sí, el row, es obviamente, el grid, nos sirve, como que, para tener todo organizado, ¿sí? Es bastante básico, este row de aquí. Vale, entonces, primero vamos a hacer eso. Import, from, a ntd, eh, y aquí, pues ya podemos extraer algunas cosas, ok, escribí mal. Ahora sí, row lo tenemos aquí, aparte de row, vamos a utilizar form, input, y, button, si no estoy mal. Listo, ahí, todo está bien, ahora vamos a cambiar este div por un row, ¿sí? Eh, y ahora, bueno, el row tiene algunas cosas. Primero vamos a poner, vamos a poner el, el form. Form. ¿Vale? Vamos a ver, miren las propiedades que tiene el form, eh, como que, initial values, nombre, estos, bueno, estas propiedades no se las vamos a pasar, ¿sí? No las necesitamos por ahora, pero esto sí, el form item, que es como que cada item del formulario, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces sería form.item, y cada form item tiene algunos, algunas propiedades, como el label, que es el username, eh, no vamos a ponerle ningún name, y, bueno, listo, así está bien. Ah, obviamente necesitamos también el input, ahí que lo tenemos ya, entonces, input, ¿vale? Y ahí ya deberíamos tener por lo menos un input, bueno, un sign in, sign in, ya que tenemos un input, ¿sí? El username, que es el label que le pusimos acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con password, ¿vale? Input.password, label, password. Y aquí pues ya lo tenemos, ¿sí? Y aquí vemos como, aquí podemos, vamos escribiendo la contraseña y aquí podemos verla y obviamente, no verla. listo. Ah, ok, ahora falta el button, va a ser otro form item, obviamente sin el label, en este caso, porque ya el button es bastante diciente, ponemos, ok, el button, el login y el type, yo creo que el type primary. con esto pues ya deberíamos, ya tenemos nuestro, nuestro formulario, ¿vale? Por lo menos está ya un poquito estilizado, es a lo que me refería. Y bueno, ahora vamos a acomodarlo pues en la página, porque si podemos ver, está como que a la izquierda y sería que ver ese, poderlo centrar. y para eso aquí podemos, bueno, row, para que vean ustedes la API de row, eh, tiene algunas cosas, aquí vamos a último, en CDAPI, tiene, miren, el row, como les decía, en algunas propiedades como align, que es para centrar, centrar verticalmente y el justify es para centrar, pues, bueno, para manejar el espacio horizontalmente, ¿sí? Entonces, podemos, podemos hacer lo siguiente, el row, como primero, para que sepan, si ustedes, si ustedes, ustedes pueden hacer lo siguiente, para ver como que si está ocupando todo el width, eh, podemos pintarle el border, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, entonces, border, realmente reciba aquí, vamos a poner border es igual a un pixel solid black, sí, así podemos ver el border y vamos a ver que está ocupando todo el ancho de nuestro sitio, ¿sí? Y bueno, eso es algo natural en el grid, recordemos de que aquí uno puede crear las columnas que queramos, ¿sí? Listo. Entonces, podemos justificar horizontalmente y para eso nos sirve esta propiedad llamada justify que puede tener algunos valores como estar en center, bueno, hasta el momento no sirve center, creo que con esto se queda justificado en el medio, ¿sí? Eh, ahora, pues me gustaría tener un poquito de padding, vamos a ponerle un poquito de style, vamos a ponerle padding, es igual, vamos a ponerle 5%, como que para que, sí, me parece que sea un poquito mejor y vamos a ponerle un diva guider como que para señalar de que este es, eh, como que para decir, mira, este es el formulario de login, ¿sí? Entonces podemos, primero de todo, tenemos que requerir diva guider de ant, ¿sí? Y pues ya aquí podemos, podemos usarlo, podemos usarlo acá, obviamente tendríamos que hacer un div, lo hago acá afuera porque recuerden de que ya este row tiene un padding, ¿vale? Entonces, para que él no afecte el padding al diva guider, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a poner el login form, y aquí estamos diciéndole como que el login form, pero vamos a poner esto en el centro, center, ¿sí? Bueno, ahí ya está, eh, básicamente nuestro, eh, formulario, sí, es algo totalmente básico, como ya les decía, yo no soy, frontend, no soy experto, sobre todo en la parte de diseño, pero bueno, yo hago como que el intento, eh, listo, aquí tenemos el login, el sign in, ahora vamos para el sign up, que bueno, de hecho creo que nos puede servir hasta lo mismo, ¿cierto? Vamos aquí a sign up, y obviamente esta clase se va a llamar sign up, y se va a llamar sign up form, bueno, de hecho, entonces vamos a llamar el otro sign sign in form, ¿vale? entonces sign in y acá el botón se va a llamar sign up ¿vale? creo que ya, si ya está funcionando sign in sign up, disculpen, y sign in sign form, sign in el botón, sign up, sign up form y sign up el botón, ¿vale? bueno, vamos ahora a poner como que no tengo cuenta o algo así, ¿sí? yo creo de que eso podemos hacerlo como que con un enlace básico, ¿sí? entonces podemos aquí dentro bueno, eso en teoría vamos a ponerlo justo aquí antes de, bueno, después del botón, de hecho vamos a intentar acá, bueno, primero que todo para esos obviamente lo que queremos es redireccionar como que no tengo una cuenta ya tengo una cuenta etcétera para que redirecciona sign in y sign up entonces eso se hace con el react router dom yo creo que react router dom se llama link si no estoy mal de alguna forma vamos a confirmar no me sé obviamente todo eso todos como que por decirlo así todos los componentes que tiene ¿vale? vamos a esperar un poquito que si mi internet me deja bueno vamos a ir importando algún import mientras cargue al internet import yo sé que es de react router dom from react router dom creo que se llama link si aquí está de hecho aquí ya está miren es link si tal cual como les había dicho link así se llama estamos bien y vale entonces vamos a poner un link aquí un link y con la propiedad to uno le dice obviamente hacia donde quieres que se redirija si to es igual esto estamos en sign up vamos para sign in ¿cierto? y como que ay tengo una cuenta vamos a ver qué tal se ve si ya tengo una cuenta y por aquí nos va a reeleccionar a sign in si bueno los primas es sign sign in ahora si vamos a ver estamos en sign up y aquí ahora si estamos en sign in y tal cual lo mismo vamos a hacer acá en sign in para que nos diga no tengo una cuenta si entonces vamos a copiar tal cual lo que ya tenemos sign up I don't have an account create vamos a poner simplemente create listo como que crear una cuenta ¿si? y ahí ya estamos viendo como pues podemos navegar en los dos ¿si? en los dos componentes que actualmente tenemos igual creo que bueno ya para la próxima como que cuando hagamos todo el login pues personalizamos un poco el dashboard si se llama si exactamente entonces después lo personalizamos un poco más pero por ahora pues ya tenemos el sign in y tenemos el sign up ¿vale? bueno eso es todo por este video en el próximo simplemente vamos a conectar nuestros componentes los dos componentes que ya hemos creado vamos a conectarlos primero a a Redux ¿si? y después vamos a conectarlos a Redux Form bueno todo eso lo vemos en el próximo video nos vemos